Carlos, 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 no, Carlos, no, 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 Carlos, Carlos, escúchame, Carlos, no obras la puerta del baño, Carlos, escúchame, cariño, escúchame, por favor, por favor, Carlos, te lo pido, por favor, escúchame, necesito, mi amor, necesito que salgas y que vuelvas en media hora, sí, por favor, Carlos, en media hora, cariño, vale, olvídalo todo, olvídalo, 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 olvídalo media hora, ¿vale? Llego a la cama, me arreglo, te preparo la cena, ¿vale? Y yo también me voy a olvidar de todo, cariño. Yo lo voy a olvidar todo. Sí, mi amor, sí. Yo también voy a olvidar. Sí, el martes llame a tu oficina, mi vida. Lo voy a olvidar. Me viene arriba. Yo no sé qué me pasó que de repente me traen una de las locas de decirte cuánto te quiero. Y fíjate que me dijeron que ese congreso tan tedioso que tenías el fin de semana, ese congreso en realidad era un viaje a París para dos personas, Carlos. Para dos. Mira, yo necesito que te vayas, ¿vale? Media hora, mi amor, media hora. Tú en media hora vuelves. Yo no voy a decir ni media palabra. Te prometo que ni del metro, ni si viste el Louvre, Carlos, ni si te mereció la pena. Las cinco horas de espera. Para ver la Torre Eiffel digo, nada, Carlos, no voy a decir nada. ¿Y sabes qué? Que a cambio, a cambio tú, mi amor, tú, mi vida, tú no vas a abrir esta puerta. Ay, veo que lo entiendes. Gracias. Gracias, mi vida, gracias, y también ahora. Carlos, 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 que no me has dicho que quieres para cenar, mi amor. Gracias. 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 Gracias.